Este programa contiene escenas que han sido dramatizadas otorgando atención especial a la precisión histórica. Un hombre con un objetivo. Los jugadores de una ruleta arreglada no son tramposos. La ruleta, su juego preferido. ¿Está listo para enviarme a casa feliz, señor? Armado con un complejo programa de computadoras, él golpeará los casinos donde menos lo esperan. Caballeros, ¿planean algo? Apuesto a que son un equipo. Deben dejar el casino ahora. Gira la ruleta, suelta la bola, gana un millón y permanece bajo el radar. Mantente callado y conserva el dinero. Esta es la historia real de la familia Pelá. Pregúntale a la comisión. La familia que demostró lo imposible se le puede ganar a la ruleta. Desafiando Las Vegas, golpe a la ruleta. Verano de 1994. Cada jugador conoce la sensación. Número 8, por favor. El patriarca. Cuando la fortuna viene al fin. No más apuestas. La esposa. Cuando tu sueño se desvanece con un rápido vuelco del destino. 19, otra vez. O con el detener de una bola. Alguien por aquí debe gustar el 19. El hijo y la hija. Esta ruleta está bien. Sabemos que es una ruleta buena. Cada pérdida te arrastra más profundo en el abismo. Tiene que funcionar pronto. Mejor que así sea. Y cada una de las vueltas de la ruleta puede empujarte hacia el precipicio. Otro 19. Papá, papá, papá. Sabía que esta gente estaba junta. Habría apostado que eran un equipo. Papá. Oh, Dios mío. Papá. Cuatro años atrás. 1990. El telescopio espacial Hubble es lanzado desde el Centro Espacial Kennedy. En Sudáfrica, Nelson Mandela es liberado luego de 27 años en prisión. Y en Madrid, capital de España, un productor de televisión y de discos llamado Gonzalo García Pelayo está en una encrucijada. Gonzalo ha tenido una carrera variada dentro de las artes. Pero últimamente ha pasado más tiempo jugando a la ruleta que produciendo discos. Estaba cansado de la música, porque había pasado muchas, muchas horas en los estudios grabando a la gente. Hice más de 150 discos. Es demasiado. Quería un cambio. El juego en los casinos parece ofrecer el cambio que Gonzalo está buscando. El juego es como la vida. Es la metáfora más grande de la vida. En media hora tienes todas las cosas que pasan en la V-Life. Todas las batallas, las victorias, las catástrofes, todo. En la ruleta, un croupier gira la rueda. Luego suelta la bola en la dirección opuesta y, eventualmente, esta se detiene en una de las ranuras enumeradas. En la mesa de la ruleta, Gonzalo nota algo que llama su atención. Algunos números parecieran acertar más a menudo que otros. ¿Es esto posible? ¿Pudiera ser que la ruleta no sea un juego de azar aleatorio, sino algo que siga algún patrón? ¿Un patrón que puede ser predicho? Tengo una idea. Si la ruleta no es perfecta, puedo ganarle. Para asegurarse de que sus impresiones son correctas, Gonzalo comienza a llevar un registro. Y después de que lo detecté, noté que algunos números podían salir mucho más a menudo que otros. Gonzalo no está seguro, pero ¿podría haberse tropezado con una oportunidad inesperada? ¿Es una coincidencia o algo más? ¿Algo llamado probabilidad? Me habían enseñado que la probabilidad es el reloj que usa Dios para el funcionamiento del mundo. Pero, ¿cómo determinar que algo es probable? Para descubrir si la ruleta es menos aleatoria de lo que parece, Gonzalo necesita ponerle las manos a una gran cantidad de datos. Para ayudarlo, recluta a su hijo Iván, de 22 años, quien ya estaba acostumbrado a las pasiones excéntricas de su padre. Mi padre es alguien que se cuida hasta del viento. Él siempre está alcanzando lo imposible, buscando hacer lo que los otros creerían que es irracional o lo que el sentido común te diría que no es eras. Iván pasa las próximas dos semanas en el Casino Gran Madrid. Su trabajo, cronometrar las seis ruletas de allí y registrar los resultados de varios miles de vueltas. Él iba cada noche y permanecía allá por horas, cinco horas diarias, tomando nota de los números. Mientras tanto, Gonzalo, quien siempre ha sido bueno en las matemáticas, comienza a escribir su propio programa de computadoras en QBasic. Veinte mil. Cinco veces. Creé una ruleta en la computadora para simular. Tomé la premisa de que era absolutamente aleatorio. Luego hice muchas simulaciones. Veinte mil. Veinte veces. Sus simulaciones indican que la ruleta puede ser, de hecho, mucho menos aleatoria de lo que la mayoría de la gente piensa. Bien, mira esto. Comienza a ver un patrón. Debía ser una ruleta arreglada, la que encontráramos. Una ruleta arreglada es aquella que causa que ciertos números salgan con más frecuencia. Que una ruleta esté arreglada simplemente significa que un número o un grupo de números en particular, y en algunos casos una sección de números, salga más a menudo de lo que dictamina la probabilidad. Hay muchas razones por las cuales una ruleta puede estar arreglada. Quizá las patas de la mesa pudieran estar desbalanceadas. El tamaño y el peso de la bola podrían crear tendencias. La pista en sí pudiera estar gastada por la posición en la cual el croupier lanza la bola. La ruleta se balancea sobre un cojinete de bola y el cojinete pudiera desgastarse. Y así pudiera crear lo que se conoce como bamboleo, alzas y bajas en la ruleta. Y todas esas cosas generan patrones de arreglos. La literatura sugiere que cada ruleta está arreglada de una manera o de otra. Si Gonzalo puede hacer trabajar a su favor las probabilidades de una ruleta arreglada, podría convertirse en un ganador en Madrid y aún más allá, quizás inclusive hasta en Las Vegas. Esta es una oportunidad única en la vida que le está saltando a la vista. La única idea era hacer dinero, una idea que siempre resulta hermosa. Estamos hablando de miles de vueltas aquí. Los cálculos de Gonzalo muestran que en cada ruleta individualmente, ciertos números salen más frecuentemente que otros. Esto es el arreglo. Déjame mostrarte cómo establezco la simulación. Las simulaciones en la computadora muestran que cada ruleta favorece como mucho a una docena de números y vuelve al resto casi perdedores. Estos son los positivos y estos los negativos. Gonzalo asigna a cada número un valor, dependiendo de si éste acierta más o menos frecuentemente que la norma. ¿Lo viste? Lo vi, pero aún sigo sin creerlo. Mientras más alto sea el valor positivo de todos los números, más fuerte es el arreglo en esa ruleta y mejores las probabilidades de que Gonzalo gabe. Es nuestra ventaja y la hemos duplicado a nuestro favor. Si Gonzalo puede determinar el arreglo para cada una de las ruletas en un casino, podría ser millones, siempre y cuando el casino no lo capture haciéndolo. Los casinos no tienen idea, o sí. No, no la tienen. Pero nosotros tampoco hemos hecho ningún dinero aún. Así que no te emociones mucho. Los jugadores de ruletas arregladas no son tramposos. Ellos están sacando ventaja del desgaste normal de una ruleta. Aunque el proyecto de Gonzalo no es ilegal, le dará una ventaja sobre el casino. Y la única cosa que no les gusta a los casinos es alguien de quien sospechen que juega con ventaja. Es justo allí cuando ellos usarán cualquier excusa o método para sacar a esa persona de allí o hacer algo peor. Gonzalo está dispuesto a correr el riesgo, pero antes de que pueda comenzar a ganar los millones con los que ha soñado, necesita más datos. Aún no es suficiente. Necesitamos más vueltas. Veinte, quizás treinta mil. A mayor cantidad de datos, mayor es el muestreo y mayor exactitud se tendrá en los resultados. Gonzalo necesita enviar un equipo de jugadores al casino Gran Madrid. Cada uno trabajando por seis horas, todas las noches, por dos semanas. Luego, habrá recolectado suficientes números ganadores como para saber si estaba en lo cierto. Se vuelcan entonces sobre una gran y confiable fuente de recursos humanos, su familia. Los Pelayo, mi familia, son con quienes cuento. He sido artista toda mi vida. Y ahora les daré a ellos la oportunidad de ser artistas. Solo que con fichas, números y mucho, pero mucho dinero. Si confían en mí, y confían en la computadora, y apuestan solo a los números que les diga, y si siguen las reglas, si son pacientes, y piensan en términos de semanas o meses, nunca en esta noche, o siquiera mañana, ustedes podrán hacer mucho dinero y vivir una vida que muy poca gente joven puede pagar. Gonzalo espera que Iván, su hija, Vanessa, y sus sobrinos, Guillermo y Marcos, estén de acuerdo en interrumpir sus estudios universitarios por una misión como esta. Algunos de nosotros estábamos estudiando economía, otros derechos, yo estaba estudiando filosofía. Vamos, libros de texto y calificaciones, casinos y efectivo, en fin, la universidad no va a ir a ninguna parte. Va a ser como unas vacaciones con todos los gastos pagados. Espera, ¿y qué hay con la seguridad del casino? ¿Simplemente nos dejarán hacerlo? Seguro, seguro. Debemos mantener nuestro sistema en secreto. Pero todo es perfectamente legal. Entonces, ¿qué pueden hacer ellos en realidad? ¿Y crees que funcionará en otros casinos? Creo que no hay nada parecido a una ruleta perfecta. Todas tienen sus debilidades que pueden ser descubiertas y derrotadas. Y hay ruletas para vencer en París, en Venecia, en las Bahamas, en Río. Y quién sabe, algún día en Las Vegas. Entonces, ¿quién quiere convertir a los Pelayo en ricos y famosos? Ricos sí, pero famosos no es muy buena idea. Gonzalo no es la primera persona que intenta hacerse rico y lo logra. Entre los primeros estuvo Joseph Jaggers, un ingeniero mecánico británico. En 1873, él contrató seis oficinistas para tomar notas secretamente de los números ganadores en las seis ruletas del casino Vaux Arts de Monte Carlo. Después de cinco días, Jaggers jugó los nueve números que ganaban más frecuentemente en una de las ruletas. Y se fue a casa con más de 300 mil dólares, una fortuna considerable. Jaggers se convirtió en leyenda como el hombre que quebró la banca en Monte Carlo. Pero la hazaña de Jaggers no puede ser fácilmente emulada. Quizás más importante que un ingenioso sistema de apuestas es la disciplina requerida para implementarlo. Una disciplina que Gonzalo hará cumplir estrictamente a su equipo de jugadores novatos, asegurándose que conozcan todas las reglas. No juegues cualquier otra cosa que no sea la ruleta. Y no juegues por diversión. No hables con nadie de nuestro sistema. No les des propinas a los croupiers. Estamos haciendo un negocio, no caridad. Hola, papá. Hola. Aún hay un obstáculo final antes de que puedan entrar al casino. Obtener una cuenta bancaria lo suficientemente grande que les permita sobrevivir en caso de una mala racha. Fue una época de crisis. No teníamos mucho dinero. Gonzalo vende uno de sus últimos recursos. Los derechos de un documental de vida salvaje que hizo en África. Es apenas suficiente para permitirles comenzar. Tomamos un poco de dinero para vivir. Pero pusimos el resto en una cuenta aparte. Solo para el juego. 2.200 dólares aproximadamente. Pero irónicamente fue algo que les dio una ventaja. Sus pequeñas apuestas los ayudaban a mezclarse con la muchedumbre, con menos oportunidades de ser detectados. Septiembre de 1991. Los Pelayo están listos finalmente para comenzar sus asaltos, como equipo, en las ruletas del Casino Gran Madrid. Están impacientes por ver si su sistema será un éxito. Pero de ser así, ¿podrá esta pandilla de aficionados mantenerlo en secreto y estar ocultos de los ojos de la seguridad del casino? Es el otoño de 1991 en la hermosa y próspera ciudad antigua de Madrid. En el Casino Gran Madrid, un asalto secreto está en camino. El primer golpe en una campaña que podría llevar a Gonzalo García Pelayo y a su familia desde el único casino de Madrid hasta Las Vegas, con sus megavatios de luces de florescentes. Cada noche durante dos semanas, el equipo de Gonzalo, los Pelayo, permanecen en las mesas, midiendo las ruletas, grabando miles de números ganadores. Los datos para el sistema de apuestas que esperan les darán una ventaja sobre el casino. Vuelta a vuelta, seis horas por noche, registran los resultados de decenas de miles de vueltas. Es la data cruda para la computadora de Gonzalo. Mientras más datos tengas, mejor. Si tienes 30.000 es perfecto. Con 30.000 todo queda muy claro. Los Pelayo ahora tienen información que el casino ni siquiera sabe que existe. Cómo los arreglos de cada ruleta afectan dónde aterrizará la bola. Teníamos una lista de números que nos dirían cuáles eran los mejores, cuáles no eran muy buenos y cuáles eran realmente malos. Este conocimiento tiene el potencial de destruir la habitual ventaja de la casa. Sabía que la desventaja que un jugador normal tiene en la ruleta es de 2,7%. En otras palabras, la casa tomará casi 3 dólares por cada apuesta de 100. Pero si los cálculos de Gonzalo son correctos, los Pelayo estarán por delante con casi 6 dólares por cada apuesta de 100. Era una ventaja inmensa, más del doble de lo que ellos nos llevaban a nosotros. Esta noche, los Pelayo están listos para poner a prueba el sistema de Gonzalo. En la ruleta, la apuesta es simple. Puedes apostar rojo o negro, pares o impares. Pero estos solo pagan, si acaso, uno a uno. O puedes apostar directamente a un solo número. Y si aciertas, el pago es de 35 a uno. Los Pelayos solo apostarán directamente a los números preseleccionados por Gonzalo. Si no aciertan, perderán en grande. Pero si aciertan, el pago puede ser enorme. Inmediatamente sufren una mala racha. No han acertado ninguno de los números seleccionados por la computadora. Pero como Gonzalo les ha ordenado, el equipo continúa apostando, aunque están perdiendo. Al fin, los números ganadores comienzan a llegar. Comenzamos apostando pequeñas cantidades. Y a medida que hacíamos dinero, aumentábamos las apuestas. En realidad, era muy sistemático y técnico. Lo que nos permitió hacer grandes apuestas. Pero no con nuestro dinero, sino con el dinero del casino. Cada vez más parece que los datos de Gonzalo son correctos. Cautelosamente aumentan sus apuestas a cerca de 16 dólares por número. Con cautela, porque el casino está lleno de gente a quien le pagan por verlo todo. Me siento en una silla alta, mirando sobre la mesa, para asegurarme de que todas las apuestas sean pagadas adecuadamente. Que no haya tramposos en ningún lado y que el juego esté transcurriendo tranquilamente. Los Pelayos regresan al Casino Gran Madrid seis noches a la semana, semana tras semana. En esos días, el Casino Gran Madrid estaba cerca de ser el casino más grande en Europa. Era un casino con mucha actividad. En esas primeras semanas de juego, el equipo va bien, muy bien. Cuadriplicando sus apuestas hasta 8 mil dólares. Una buena ruleta tiene normalmente entre 9 y 12 números buenos. Números arreglados. Las estaciones de Gonzalo tienen un solo jugador en cada una de las seis mesas de ruleta del casino. Con muchos jugadores haciendo muchas apuestas en muchas ruletas, se cumple la ley de los números grandes. Las probabilidades de que una persona gane la lotería son muy pobres. Pero si muchas personas compran billetes, las posibilidades de que alguien gane aumentan. Y es exactamente lo que los Pelayo están haciendo. En solo un mes de juego, sus cuentas crecen hasta más de 100 mil dólares. Era fácil perder un día o dos. Pero casi imposible perder al final de la semana. Ni siquiera una mala racha puede desalentarlos, como la noche agonizante en la que pierden 80 mil dólares en tan solo un lapso de 5 horas. Cuando teníamos rachas de mala suerte, era imposible detenerlas. Lo único que podíamos hacer era seguir en el juego. Pues, mientras más jugabas, más ventaja tenías. Primavera de 1992. Por meses, noche tras noche, Gonzalo y su familia juegan en las seis ruletas del casino Gran Madrid. El dinero está llegando. En una buena semana ganábamos cerca de 3 mil dólares. Está yendo bien, pero Gonzalo conoce que el único error que tendrían es la seguridad respirándole en la nube. Siempre existe la posibilidad de que te voten. Si te votan, no puedes implementar tu plan. Son muchachos. Y los he traído aquí, a la guarida del león. No importa si los leones usan chalecos y pajaritas. Lo único que puedo hacer es enseñarles a mis muchachos a no buscar problemas. Manténganse callados y conserven el dinero. La buena disciplina hace que se venga abajo. Un buen jugador nunca debe mostrar que está ganando. Es mejor si la gente piensa que no estás ganando. Quizás nadie se ha dado cuenta cuánto están ganando. Pero una de las reglas más estrictas de Gonzalo está llamando la atención. Es increíble. En Europa todo el mundo da propinas. Propinas y propinas todo el tiempo. En Europa las propinas en los casinos son casi obligatorias. Para usted. Gracias. Así alguien que no da propinas es seguro que va a llamar la atención. El problema es que no estaban dando propinas. Así se ganaron las reservas de los grupies. Y también de los supervisores como yo, porque nosotros vivimos de las propinas. Pero Gonzalo está muy claro. Su equipo no tiene permitido dar propinas. La presión es una locura. Cada vez que estoy apostando con una ficha de 20.000 pesetas y acierto. El grupie espera que le dé una propina de 20.000 pesetas. ¿Acaso ellos nos dan propinas cada vez que ganan? Por esta razón la situación se hizo muy incómoda entre ellos y nosotros. Sí. Él es un muchacho divertidísimo regularmente. Todos los que están en la mesa le están dando propinas al grupie porque es su cumpleaños. Y yo no le estoy dando nada. Deseo estar seguro de que papá tiene la razón con esto. Si les damos lo que piden, entonces estaremos trabajando para ellos. Debes escoger si das propinas o si ganas para tu familia. Pero la familia no necesariamente está de acuerdo. No, nada de propinas. Papá, debemos empezar a hacerlo. Todos los grupies nos odian. Veo la mirada en sus caras. De hecho, uno de ellos me dijo, ¿Sabes? Me gustaría invitar a salir a tu hermana. Oye, cállate, Iván. Pero sé que ella nunca, jamás me daría la propina. Papá, todos estamos de acuerdo. No dar propinas es peligroso. No dar propinas es poner dinero en tus bolsillos. La otra noche, uno de los grupies estaba parando la ruleta intencionalmente. Eso va a sacar pesetas de nuestros bolsillos. Es un negocio. Todo está relacionado con el margen de ganancias. Por cierto, otros equipos de apuestas no dan propinas. ¿Alguna idea de cuánto hacen? ¿Cuánto? Más que si dieran propinas. Pero papá, tú siempre nos dices, manténganse callados y conserven el dinero. Si no damos propinas, estamos haciendo ruido. Y los grupies nos odian. Sin propinas. Tener a los grupies molestos en todas las mesas no puede ser bueno para negocio. Pero con los dólares acumulándose, es difícil para estos muchachos no sentirse en grecia. Señores Pelayo. Estoy equivocado o ustedes traman algo. Agosto de 1992, Madrid, España. Durante los últimos nueve meses, Los Pelayo, una familia local armada con un meticuloso sistema de investigación para vencer a la casa, ha estado reinando sobre las mesas de ruletas en el Casino Gran Madrid. Resolviendo los arreglos en cada ruleta a través del análisis computarizado de decenas de miles de vueltas por muchos meses, el equipo gana más de medio millón de dólares de un solo casino. Pero a los casinos no les gustan los sistemas o la gente que los usa. No sé cómo lo están haciendo. Pero lo están haciendo, ¿verdad? ¿De qué está hablando, señor? Patrick Santa Cruz. Su sistema. Les está dando bastante dinero. Bueno, solo estamos aprovechando nuestras oportunidades. Seguro los seis todas las noches. No creo que estén aprovechando las mismas oportunidades que los otros estúpidos. Ya deben haberse llevado una buena fortuna. Me dijeron que los vigilara. ¿Me entienden? Quería saber quién demonios eran estas personas y qué demonios estaban haciendo. ¿Estaban haciendo trampa o con quién la estaban haciendo? Puede que el tiempo no esté de su lado. Su padre. Es productor, ¿no? Dígale que me gusta su música. ¿Es acaso una advertencia o simplemente otro empleado de casino buscando una propina? De ninguna manera los Pelayo van a dejar de jugar y ganar tanto como puedan. Y eso realmente generó reservas en los jefes, en el gerente del casino. Él estaba totalmente en contra de los Pelayo. Los odiaba. Un día en el que estaban jugando uno o dos números o algo ridículo y ganaron cerca de siete u ocho mil dólares en un par de horas, él dijo, ¿qué demonios están haciendo esos chicos? El casino Gran Madrid está harto de perder dinero cada noche con un equipo del que están convencidos que tienen la ventaja. Es el momento de devolver el golpe. Septiembre de 1992. El gerente ordena a sus empleados encender la llama. Quería ponernos nerviosos. Hacían mucha presión, con más vigilancia, con hombres grandes a nuestras espaldas. El equipo se mantiene tranquilo, lo que motiva al gerente a alterar el juego mismo. Y comenzaron a decir, bueno, si giramos la ruleta más rápido y la bola más rápido, ¿dañará su plan? Y yo dije, bueno, no lo sé. Así que salió y le dijo a todos que giraran la ruleta y la bola más rápidamente y Gonzalo dijo que era mejor para ellos. La gerencia del casino entonces intenta otra táctica. Solían cambiar las ruletas de la mesa 1 a la mesa 3 y la mesa 3 a la mesa 4, solamente intercambiar las ruletas. Pero los Pelayo también estaban listos para esta movida. Inmediatamente las encontramos y supimos dónde estaban. Solían identificar las ruletas viendo pequeñas marcas sobre ellas y anotándolas en sus libros. Tal ruleta debía tener tal marca y aquella y la otra. Es muy importante para un jugador de ruleta profesional, un jugador de arreglos, estar seguro de que siempre sea la misma ruleta, porque es la que ha estudiado. Entramos al casino, chequeamos las ruletas y un minuto después sabemos, la ruleta número 5 está ahora en la mesa número 2. Rápidamente, estamos apostando como si nada hubiese pasado. Aún cuando el intercambio de ruletas es un fracaso, finalmente le da al casino un indicio claro de lo que están haciendo los Pelayo. La distribución no tiene nada que ver con eso, la mesa tampoco. Lo que están haciendo es jugar en contra de una ruleta. Aunque póngase la ruleta en una mesa de café, quieren jugar en esa ruleta. Ahora es una guerra rotunda entre los Pelayo y el único casino de Madrid. El casino da el último paso. La situación se había tornado muy tensa y tarde o temprano iba a pasar. Si esto funciona, los Pelayo pueden despedirse de su próxima fortuna. Nos votaron en 4 o 5 ocasiones. Indignado, Gonzalo apela a la comisión reguladora del gobierno. La comisión dictamina que el casino no puede prohibir al equipo jugar, pero no hay nada que haga ejecutar la decisión. La corte dice déjenlos jugar, el casino dice por supuesto que lo haremos. Esto es lo que en realidad hay que añadir, nada. El casino nos votó y la corte no hace nada. Solo hay un casino en Madrid. Las autoridades, la policía de juego van allí todas las noches, cenan en el mismo casino. Se hacen amigos de los gerentes del casino, así que pareciera que protegen su propio negocio. El casino eventualmente tiene que dejarlos entrar de nuevo. Pero Gonzalo queda conmocionado cuando la comisión no se molesta en castigar a alguien por desobedecer sus reglas. Quizás era muy joven o muy confiado de la ley y de la vida real de un país democrático. Y no esperaba este tipo de problemas. El problema solo empeora, empeora mucho. Pero cuando esto sucede, Gonzalo está listo para tomar una posición. Disculpe señor. Señor Pelayo, debemos pedirle que abandone el casino. Pero me va muy bien en esta mesa, ¿por qué querría irme? Palabras valientes, pero no significan mucho si, de repente, el casino convierte a la ruleta en un deporte de contacto. Madrid, España, noviembre de 1992. Por un año, una familia de jugadores de ruleta ha llevado a casa decenas de miles de dólares a la semana, del casino Gran Madrid. El total ganado hasta ahora, casi un millón de dólares. Por meses, Gonzalo García Pelayo investigó meticulosamente un sistema basado en análisis computarizados de decenas de miles de vueltas de ruleta. Ahora él y su equipo han perfeccionado un sistema secreto, que les permite determinar el arreglo de una ruleta y escoger los números ganadores. Pero los jefes del casino les están dando la pelea con insistencia. Eran solamente malvados y harían cualquier cosa que pudieran hacer para perjudicar a los Pelayo a cualquier costo. Ahora el gerente del casino está dirigiendo el ataque. Señor Pelayo, esto no está en discusión. Debe abandonar el casino. ¿Cuál es el motivo? Señor, no tenemos ningún motivo. Era sorprendente. No tenían vergüenza. Nunca nos dijeron directamente por qué nos estaban echando o por qué no nos era permitido entrar. Pregunte a la comisión. Tengo todo el derecho de participar en este juego de azar. Señor, debe abandonar el casino ahora. Ellos pelearon con nosotros. No solo por el dinero. La pelea era como de un toro contra otro toro. Por el orgullo de macho. Nosotros solo necesitamos el dinero, no el orgullo. ¿Van a echarme? Le estoy pidiendo que cambie el dinero de sus fichas y abandonen el casino. ¿Quieren que me vaya? Pues sáquenme. Hágalo. No pueden hacer esto. Están infringiendo la ley. No pueden hacer esto. Pregúntenle a la comisión. ¿Así es como tratan a los ganadores? Están infringiendo la ley. Si alguien no está haciendo trampa, ¿por qué lo vas a echar? ¿Por qué está ganando? Creo que el casino lo manejó de una manera muy poco profesional. Vergonzoso. Gonzalo otra vez apela a la comisión que dictaminó que el casino debía permitir a los pelayos jugar en las ruletas. El casino responde con una nueva táctica. Manipular el mecanismo interno de la ruleta. Intercambiando el centro de una con el de otra. Entonces, cambiaría completamente el arreglo. Eso es hacer trampa. Haciendo trampa o no, la movida finalmente deja a los pelayos sin pistas. Si no pueden determinar el arreglo de la ruleta, su carrera lucrativa está terminada. Creo que ganamos en Madrid cerca de 150 millones de pesetas. Un poco más de un millón de dólares. Y aún hay muchos millones más que ganar en los casinos de todo el mundo. Era el momento de expandir el negocio. El sistema estaba bien establecido y claramente iba a trabajar igual en cualquier lugar. La familia comienza a atacar las ciudades más importantes de Europa. Enero de 1993. El equipo de los pelayos están en Amsterdam, en el casino más visitado de Europa y está pasándola estupendamente. Estaban teniendo realmente una buena vida cuando estaban jugando en los casinos, ganando, haciendo buen dinero, viajando. La vida era absolutamente fantástica. En los primeros cuatro meses en Amsterdam ganaron más de 400 mil dólares. Entonces, es cuando el casino hace una llamada a Madrid y, de repente, reemplazan todas sus ruletas. No les tomó mucho tiempo identificarnos, porque el casino de Madrid había confirmado que éramos jugadores profesionales. Empiezan a moverse, pero a menudo su reputación los precede. Necesitas un pasaporte, algún tipo de identificación para atravesar las puertas. Pero tan pronto muestras tu identificación, van a saber quién eres y van a terminar echándote. En Viena, batieron su propio récord para una sola noche. Cerca de 110 mil dólares. Pero tan pronto los descubrieron, los echaron. En Copenhagen difícilmente pudieron jugar. En Copenhagen jugamos solo tres horas. Solo logramos ganar unos 24 mil dólares. Y nos ficharon. Por muchos meses en toda Europa y más allá, ellos ganan y ganan. Y frecuentemente los expulsan. Debe sentirse muy mal que tengas algo tan bueno y que simplemente no lo puedas usar. La presión y la frustración van en aumento. Algunos miembros del equipo habían tenido suficiente de ese tipo de presión, de ser vetados. Es muy difícil vivir así. Es una profesión muy difícil. En la primavera de 1994, Guillermo y Marcos están cansados de viajar constantemente y listos para regresar a la universidad. Pero Gonzalo no tiene intenciones de renunciar. Su sistema de ruleta está funcionando bien. Lo que necesita es un lugar donde usarla. Pero, ¿dónde? El equipo ha sido expulsado de todo el continente europeo. Solo les queda la última frontera. Un lugar donde todavía no los conocen. Quería ir a Las Vegas, pues es el centro internacional del juego. Necesitaba probar el triunfo allí. Las Vegas es la meca del juego. Si queda un lugar para jugar, es en Las Vegas, por supuesto. Junio de 1994. Es un pequeño pero entusiasta grupo el que se encamina hacia Las Vegas. Solo mi familia, Iván, Vanessa y mi esposa Carmen. Las Vegas. Miras por la ventana del avión y lo único que ves es desierto. Y repentinamente, luces. Luces y movimiento en todas partes. Y eso significa dinero. Pero asaltar Las Vegas con su sistema será mucho más difícil. Los jugadores de ruletas arregladas y los buscadores de ruletas son más populares en Europa por un par de razones. Número uno, ellos tienen ruletas de un solo cero que disminuye la ventaja de la casa a la mitad comparada con la ruleta estadounidense. Tradicionalmente, una ruleta europea tiene los números del 1 al 36 más un cero verde. Una ruleta estadounidense tiene los números del 1 al 36 más un cero verde más un doble cero. Esta ranura adicional en la ruleta americana disminuye dramáticamente las oportunidades de los Pelayo de ganar. La ventaja de la casa con la ruleta con doble cero está cerca del 5,25%. La ventaja de la casa con una ruleta europea con un solo cero está cerca del 2,7%. Para vencer esas probabilidades más débiles y ganar en Las Vegas, los Pelayo deben encontrar ruletas con arreglos más fuertes que lo usual. Una vez que han encontrado buenas ruletas, el próximo reto es ser capaces de jugar con ellas sin ser atrapados. La primera decisión de Gonzalo, mantener apuestas modestas. Si ganas mucho en Las Vegas, es imposible salir de allí sin ningún tipo de presión. Podrían haber puesto más dinero en la mesa y habrían hecho más dinero. Hacer las cosas mucho más fáciles, pero luego habrían sido fichados. Pero en Las Vegas no solo echan a un jugador que tiene un sistema, sino que lo agregan a la publicación favorita de todos los casinos, el libro Griffin, compilado por la agencia de detectives Griffin. Si tu cara termina allí, mejor encuentra otro lugar para jugar. Entonces no puedes arriesgarte. Llega a un punto en el que o eres cuidadoso o sencillamente estás perdido. Gonzalo concibe una estrategia para mantener un perfil bajo y pasar desapercibido ante la seguridad de los casinos de Las Vegas. El principal problema de trabajar en Las Vegas es que son los mejores profesionales en el mundo. Sus sistemas de seguridad son mejores y mucho más grandes. En Las Vegas cambiamos un poco nuestra actitud en el casino. Trataron de mezclarse con el resto de los aficionados. Solo ser como todos los demás, ser un turista. A veces incluso trabajábamos en cubiertos. Utilizábamos diferentes acentos con la idea de no ser identificados. Estudian también a los empleados, desde los gerentes de turno hasta los crupies. Era importante ver muchísimo. Con nuestra experiencia, era fácil ver quién está mirando al techo todo el tiempo, sin importarle en realidad lo que está pasando o quién en realidad está prestando atención. Registraban cualquier cambio de turno para evitar jugar muy a menudo cerca de los mismos empleados del casino. Cuando nos vieron las primeras veces, no pensaron que tramábamos algo y por supuesto no sabían que éramos un grupo. Con muy pocos ajustes, Gonzalo adapta su sistema fácilmente a los casinos de grandes ligas en Las Vegas. Por tres meses, los Pelayo vencieron a las ruletas de Las Vegas y se mantuvieron alejados de los problemas. Y justo antes de regresar a Madrid... ¿Está listo para mandarme feliz a casa, señor? Seguro. Cambie 100. Gonzalo quiere que su última noche en Las Vegas sea muy grande. Es agosto de 1994. Es la última noche en Las Vegas para la principal familia española de jugadores profesionales, los Pelayo. El equipo ha puesto en el blanco a un grupo de ruletas. Encontró los arreglos en cada una y ha tenido un verano largo, buenísimo y muy rentable aquí. Pero antes de regresar a casa en Madrid, Gonzalo García Pelayo quiere terminar con estilo. Un último sorbo de triunfo sobre los mejores y más fuertes casinos en el mundo. ¿Está listo para mandarme feliz a casa, señor? Seguro. Después de tres meses de juego continuo, pasé toda la noche jugando. Luego, cuando estaba amaneciendo, estaba muy cansado. A las seis de la mañana está ganando. Su sistema apunta a dos números muy fuertes. El ocho, por favor. Mi padre estaba jugando dos números, el treinta y uno y el ocho. Y en el medio había otro número, el diecinueve, que sin duda era un número muy malo. Diecinueve, el ganador. Diecinueve, el número con menos probabilidades de salir, según el programa de la computadora de Gonzalo. Nunca jugué el diecinueve. Siempre jugué el treinta y uno y el ocho. Este debe ser el peor número de esta ruleta. Al ocho, por favor. No más apuestas. No más apuestas. Diecinueve otra vez. Alguien por aquí debe gustarle el diecinueve. ¿Qué demonios? Esta es una buena ruleta. Él va a acertar rápidamente. Mejor que así sea. Reté a la bola, al destino. No podías darte el lujo de tener otro diecinueve en la próxima vuelta. Increíblemente, todo lo que Gonzalo ha ganado esa noche lo está perdiendo con el peor número de la ruleta. Al ocho. Agazapado justo entre los dos mejores. Mi padre estaba muy estresado, así que dijo, si sale otra vez, no voy a poder soportarlo. Otro diecinueve. Es el ganador otra vez. Su cara se puso completamente blanca, pálida. Me asusté mucho. Ayúdennos. Sabía que estaban juntos. Papá. Papá, ¿qué está sucediendo? Apuesto que son un equipo. Mira, te lo dije. Miremos el lado positivo. Esa es una manera de determinar su hábito de juego. Papá. Papá. Auxilio. Gonzalo es llevado de emergencia al hospital. Creo que fue el estrés de meses o años luchando en contra de los casinos y al final no pudo soportarlo más. Lo que parecía ser un ataque cardíaco resultó ser un colapso, ocasionado por el estrés y el cansancio. Fue un problema muy serio para mi padre. A raíz de esto, tuvo que estar tomando medicamentos por año y medio. La presión constante de ganar mientras permanecían sin ser detectados tuvo un precio real. Fueron las emociones. Tengo una gran lucha siempre, jugando. Necesito relajarme más. Ir más despacio. Llevar más despacio toda mi vida. No solo la vida del juego, sino toda mi vida. Necesito estar más calmado. Gonzalo y su familia en conjunto deciden hacerlo impensable. Dejar la ruleta. Fuimos pioneros. Fue un reto, algo que nadie había hecho antes. A partir del dinero de una mala venta de un programa de televisión sobre animales en Kenia, hicimos una fortuna. Todo es muy extraño. Creo que estábamos ganando cerca de 2.000 millones de pesetas. Cerca de un millón y medio de dólares. Absolutamente todo es ganancia. Ganancia neta. Pero para los Pelayo, el dinero nunca fue la medida exacta. Lo que importaba era salir de un casino como una familia, sabiendo que su sistema había develado el secreto de otra ruleta. La pregunta no es cuánto dinero ganamos, sino cómo lo hicimos. Iván García Pelayo posee y maneja Grupo Fod, una agencia de planificación de eventos ubicada en Madrid. Patrick Santacruz renunció al casino Gran Madrid en 1995. Hoy es socio de Iván. Gonzalo García Pelayo aún vive en Madrid y juega póker en línea. Su joven aprendiz, Juan Carlos Mortensen, ganó la serie mundial de póker en 2001. Juntos, Gonzalo y su hijo Iván escribieron unas memorias de sus aventuras. La fabulosa historia de los Pelayo fue publicada en 2003.